Hola, les saluda Marlon Icona, en esta ocasión quería aprovechar la oportunidad para disculparme por lo sucedido anoche, sé que ha sido muy doloroso definitivamente, no solo para mí sino para toda la afición motahuense, todos los que son parte de Motagua, el equivocarse de humanos, nadie se quiere equivocar, definitivamente nadie, más una persona que ama esta institución pero bueno me ha tocado a mí así que me toca seguir adelante, de antemano disculpas a toda la afición motahuense, cuerpo técnico, jugadores, directivas y lo que queda es seguir adelante y pues confiando en Dios de que vienen cosas mejores, gracias a aquellos que han estado ahí en las buenas y en las malas y bueno, gracias.